Nosotros tenemos, digamos, desde el inicio del 10 de diciembre, hemos tenido con algunos municipios, pero son varios, son más de 100, que han tenido algunos problemas económicos complicados, digamos, por cambio de administración o por lo que se llame. Nosotros hemos acudido a una ayuda el 10 de diciembre para todos estos municipios. La ayuda significa que uno no puede resolver los problemas de los municipios un día para el otro. Se supone que se tiene que ir declarando cada uno en la administración. Yo he sido intendente, el primer año es para acomodar las cuestiones, administrar mejor, tomar impulso, empezar con las obras y después terminar una gestión. El pedido que han hecho el intendente de Belville y muchos otros intendentes, nosotros lo vamos a considerar y le vamos a dar. Yo no sé el monto que le podemos dar porque no tenemos un presupuesto que sea un chicle y sabemos que le tenemos que dar a muchos intendentes, no es el caso de Belville solo. Son muchos municipios los que nosotros tenemos que darle una mano para que puedan pagar sueldo y aguinaldo. Así que en ese sentido, la respuesta es, le vamos a dar apoyo, le vamos a dar el préstamo y no sabemos todavía el monto. En otro plano solicitamos la palabra del secretario de recursos hídricos de la provincia, Edgar Castelo, sobre los aviones que se prometió construir en parte de las barrancas del río Talamochita. El trabajo se va a hacer, o sea, las obras de protección a las que vos te estás refiriendo que van en las curvas del río, es un trabajo que se va a hacer. Hemos tenido algunas demoras hasta hace algunas pocas semanas con las lluvias que tuvimos en abril, en este abril tan lluvioso y que los niveles de agua en muchos lugares de la región todavía se mantienen. También ha habido algunas demoras en ese sentido, en las definiciones del proyecto y poder hacer el llamado a licitación, pero esa obra se va a llevar adelante. Fue un compromiso del gobernador y del ministerio también. Así que, bueno, estamos trabajando y en poco tiempo más seguramente vamos a estar llamando a licitación y poder empezar todas las obras de sistematización del río y fundamentalmente las obras de protección en las curvas.